Dada la circunstancia que nos hemos dado a la tarea, que muchos costarricenses año tras año pierden el examen teórico y por demás el examen práctico. Hicimos una herramienta digital que le va a permitir a cada uno de los costarricenses entrenarse para ese examen teórico. Es una herramienta digital, sencilla, súper accesible, muy amigable para todas las edades y con una facilidad tremenda. La pusimos a disposición del país para que todo aquello que quieran tener la oportunidad de aprender a manejar, de entender cómo llevar a cabo cada uno de los procesos y la puedan utilizar para poderle sacar provecho en lo que quieran salir adelante.